Estamos conversando con Axel Kaiser en estos especiales de los días viernes, una conversación a fondo con Axel. Se cerraron las listas, ¿cierto?, para los candidatos a gobernador, concejales, alcalde. Estas siempre vienen meas complicadas, ¿cierto?, hay tirallas flojas, la derecha nuevamente atrapada, ¿cierto?, en esta cosa como canibalística de ellos mismos, ¿cierto? ¿Cuál es tu lectura de lo que va a pasar, más o menos de lo que viene? ¿Cómo la huele la que se viene en octubre? No, yo, fíjate que los temas de los análisis electorales, así del detalle, cuánto va a sacar quién, no me motivan y me interesan mucho, me interesan los problemas más fundamentales. Ahora, sí es importante, no digo que no lo sea, pero hay gente que conoce más la interna, el detalle. Pero visto como un poquito así como... Lo que yo sé y lo que he conversado y lo que oigo es que no va, la derecha podría ganar por mucho más, distintas comunas emblemáticas y algunas que no están aseguradas como Santiago, que la podríamos perder incluso, y que al gobierno en teoría le va a ir mejor de lo que le debiera ir, ¿no? Eso es lo que se cuenta por distintos analistas, lo cual tiene que ver con la estupidez de la derecha. ¿Cuál es la estupidez de la derecha? Lo que tú mencionabas, que se canibaliza, no es capaz de llegar a acuerdos. ¿Dónde siempre se empieza a equivocar la derecha? Porque pareciera que fuera como un eterno loop, como que nunca aprenden. Sí, lo que pasa es que son liderazgos muy personalistas y en general, a diferencia de la izquierda que vive entera del Estado y nunca, con rarísima decepción, ha hecho nada que valga la pena en el sector privado, nada, porque no pueden vivir fuera del Estado. O sea, tú mira a cualquier persona izquierda toda la vida debido de la plata nuestra, parasitando a los contribuyentes. Los líderes de la derecha tienen independencia, entonces la necesidad de subsistencia, los temores alimenticios, no son lo suficientemente fuertes para obligarlos a ponerse a acuerdo. En cambio, en la izquierda, los temores alimenticios, que van a quedar todos desempleados y en el mercado imposible que agarren las pegas con los sueldos que tienen en el Estado, los obligan a ponerse a acuerdo. Entonces, no solo son más inteligentes políticamente, sino que tienen esa necesidad de subsistencia que al menos los líderes de derecha, no quiere decir que en derecha no haya muchos que esperan poder vivir del Estado también, por su vez, todos los hay. Pero en el liderazgo no se da tanto. Entonces tienen menos incentivos desde ese punto de vista para ponerse a acuerdo. Más allá de sus egos y sus peleas ancestrales que reflotan una y otra vez, digamos. O sea, mira, en la última encuesta, el CEP, mostraba una caída importante en José Antonio Castro. Bueno, tú sabes que yo le dije a Fernando Pausa en una entrevista seis meses antes del referéndum este último que tuvimos constitucional, que era imposible que se aprobara, así a rechazar, así fue. Y afirmé también, no sé si hay en otra parte, que José Antonio Castro estaba cometiendo un error de principiante por querer sacar la Constitución esta que no iba a ser aprobada. Yo creo que está pagando el costo de eso. Está pagando el costo de haber apoyado un proyecto que fracasó. Y con eso se suicidó políticamente, al menos como candidato presidencial. Porque yo creo que el Partido Republicano todavía tiene musculatura, es un partido grande, no le va a ir mal en las elecciones que vienen en octubre, digo, las de alcalde y todo esto. Y probablemente le va a ir bien en la parlamentaria. Y yo espero que le vaya bien. Porque Chile Vamos, salvo honrosas excepciones, no es derecha, es centro-izquierda. ¿Cómo, cómo, cómo? Chile Vamos, Chile Vamos. Pero me estás diciendo que Chile Vamos no es de derecha, es centro-izquierda. Completamente, son socialdemócratas. No son liberales, son socialdemócratas. A ver, mira tú cómo han votado todo prácticamente. Eso sería la derechita cobarde. Es lo que le llaman la derechita cobarde, sí. Le falta coraje, yo uso un término menos duro, pero efectivamente le falta coraje y no tienen los principios claros. Pero ellos subieron los impuestos, ellos votaron con Bachelet su reforma tributaria, siempre hay varios dispuestos a negociar con el gobierno, pacto fiscal nuevo y otras cosas. Inderunciaron el mercado laboral. ¿Qué es lo que pasa? Que desde el punto de vista de las convicciones, en Chile Vamos, no existe el principio liberal de el Estado tiene que ser lo más pequeño posible, los impuestos tienen que ser lo más bajo posible, el gasto estatal tiene que ser lo más bajo y focalizado posible. Y por lo tanto, nuestro norte es incrementar la libertad de los ciudadanos, entre otras libertades como la de tener un derecho a tener armas. ¿No es cierto? Porque una de las cosas que ha hecho la derecha es desarmar a la población civil. La derecha ha sido una gran promotora, de la misma idea de Chávez, de Petro y de Correa, de que los ciudadanos decentes no podemos tener armas inscritas para poder defendernos y que tenemos que estar a merced de la delincuencia. Le recomiendo a todos seguir la Asociación Chilena de Rifles, que tiene todos los datos de esto. Y con datos falsos, además. Diciendo que no sé cuánto porcentaje, y era todo falso. Y bueno, ese ha sido también uno de los principales focos del gobierno de Boric, como lo fue de Chávez, como lo fue de Correa, como lo fue de Petro, etc. Desarmarnos para dejarnos completamente expuestos a la delincuencia común y al crimen organizado. ¿No te parece raro que sea el mismo guión de Chávez, de Petro y de Correa? En el caso de la centro-derecha, es un tema de estupidez, digamos. Es un tema más bien de, es que si lo hace Francia o lo hace Canadá, nosotros también lo hacemos, para poder ir a los viajes internacionales y decir que estamos cumpliendo con estas expectativas de la ONU. Ya, pero en el caso de la izquierda no es eso. Es algo mucho más perverso. Entonces, yo los invitaría a reconsiderar. Tengo muchos amigos adentro, los quiero mucho. Esto no es algo personal, es algo de una crítica política que yo estoy haciendo. Y, por supuesto, han tenido ahora últimas posiciones más claras. Por ejemplo, lo de las AFP y todas esas cosas, ahí tampoco se han perdido. Pero en el grueso por eso digo que son socialdemócratas razonables. No van a querer volver a un sistema de reparto. Pero no creen firmemente en tener que bajar los impuestos, en incrementar las libertades. Axel, fíjate que he estado conversando con distintos políticos de distintos sectores. Y muchos te dicen lo siguiente, queda mucho todavía en la carrera presidencial. Y hay varios de la derecha que te dicen, yo no sé si Evelin Matei llega hasta el final. Es posible, hemos tenido casos anteriores como la VIN que se desinfló. Muchas personas piensan que Evelin Matei va a desinflarse, yo no lo sé. Sí me interesaría que ella consolide su liderazgo si es que va a ser la candidata en una primaria. No que la declaren reina de la elección presidencial, adeo, porque eso sería una vergüenza. O sea, que va a ir a una primaria donde pueda participar Rolfo Carter y Johannes Kaiser, los que quieran ir a esa primaria, y demuestre que ella en realidad es la líder natural del sector ganando la primaria. Eso es lo que yo espero. Si no lo hace, bueno, va a demostrar una vez más que todas esas críticas que se hacen a la derecha de que... de casta y esto y lo otro es verdad. Algunos dicen en Republicanos que el verdugo de José Antonio Kast podría ser tu hermano. ¿En qué sentido? ¿De sacarle votos a su partido? Bueno, lo que pasa es que José Antonio se movió desde la posición de derecha, abandonando un flanco cuando endosó esta constitución nueva, que a mi juicio era más razonable de lo que decían muchas personas de derecha que votaban en rechazo, pero no lo suficientemente razonable como para que yo la aprobara. Pero al hacer eso dejó un forado hacia la derecha. Entonces, claro, lo va a aprovechar el Partido Nacional Libertario de mi hermano, sin ninguna duda. Yo creo que va a crecer mucho ese partido. Va a depender también de lo que haga Republicanos a futuro. Y espero que entre ambos puedan entenderse y llegar a acuerdos el día de mañana para votar en bloque y todas esas cosas. Pero esto es futurología política, vamos a ver qué ocurre. Yo no creo que sea el verdugo en el sentido de lo presidencial, porque yo creo que José Antonio hoy día no tiene demasiadas opciones, tampoco se puede escartar, pero demasiadas opciones presidenciales. Y tampoco creo que sea como su prioridad. Yo creo que la prioridad es el partido y la parlamentaria, incluso más que la presidencial. Axel, ha sido un tremendo agrado de conversar contigo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y bueno, muchachos, ahora... Me está gustando este formato. ¿No lo estamos pasando bien? Está bueno, sí, sí. Está bueno este formato. No, Eugeta anda bien.